En la Colonia Patanueva en Tuxtla Gutiérrez, se encuentra un espacio dedicado al culto de la imagen del niño salvador del mundo, en donde también se encuentran más de 100 imágenes de santos. La iglesia empezó porque yo fui nombrado como albacea por la familia Sánchez Juárez, la familia de mi mamá, de madre de mi mamá y de mis ancestros, mis abuelos, que ellos fueron los que dejaron las imágenes que se ven aquí de madera, las que son antiguas. Entonces yo aquí se celebraba en casa particular el señor, el niño también que vino, el niño salvador. Este espacio es gestionado por Don Enoel y tiene como finalidad el culto a la imagen del niño, el cual es originario del municipio de Copainala. El patrón es el niño Enoel, Jesús perdido salvador del mundo, que se viene de Copainala. Ese niño lo encontraron, no voy a decir que ha aparecido, sino que lo encontraron. Encontraron, ya en la fecha si no se lo puedo dar, pero por la plática de nuestros ancestros, era de su taratabuelo de mi abuelo. Ya, de ahí proviene cuando Copainala no era Copainala, era Painala. Esta imagen es peregrina, ha estado en distintos municipios como San Cristóbal, Comitán, Ococingo, Ixtapa, Bochil, Berriozábal, Ocozoguautla de Espinosa, Cintalapa, Pijijiapan, Mazpastepec, y hasta municipios del vecino estado de Tabasco. El niño sí se volvió peregrino por la misión que es que trae el nombre del niño perdido. Agarramos la palabra que ahí viene hasta, no sé en qué misterio del santo Rosario, el niño perdido allá en el templo. Por eso lleva al niño que está ahí presente, el nombre que lleva, se lo trae. Por eso él se hace peregrino al niño y empieza a caminar aquí en Tuxtla. En este lugar se encuentran más de 100 imágenes de las cuales durante todo el año se le rinde culto. La ermita se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, específicamente en la colonia Patanueva. Así es, y van a venir más todavía, porque son más que me corresponde que yo quede como albacea de la familia, pues, o sea, los que lo tienen en las imágenes. La gente se da cuenta de lo que es el niño, porque aquí como la abuela refiere, visita mucho, principalmente en el periódico donde hay muchos enfermos. No vienen a buscar al niño salvador del mundo. Para las Tachiapas, Eric Chendomi. ¡Gracias!